Saludos, hoy os quiero mostrar cómo activar la opción TPM en una placa base MSI. Sabemos que el TPM es necesario para poder actualizar desde Windows 10 a Windows 11 o instalarlo desde cero. Y digo necesario, que no imprescindible, porque seguro que si miráis por internet se puede ver opciones de cómo llegar a instalarlo sin activar dicha opción. En mi caso es una placa MSI modelo B360M Pro VH. Pero evidentemente cada uno tendréis posiblemente una placa diferente, con lo cual las opciones también serán diferentes. En este caso el tutorial es específico para mi placa y modelos similares. Ahora bien, por si os interesa, ¿cómo sabemos si tenemos TPM? Pues si utilizáis un sistema Windows, lo que haremos será ir a la opción de buscar y escribiremos TPM.msc. Y se nos abre la ventana con información acerca del TPM que puede haber en nuestro sistema. Por ejemplo, información del fabricante, la versión o incluso si está activado. Así que, como podéis ver en mi caso, esta placa en concreto tiene TPM y sí está activado. Así que no tendría que hacer nada para dejarlo operativo. Pero si no fuera así, vamos a ver cómo podemos hacerlo por si os interesa y queréis actualizar a Windows 11 o instalarlo. Para acceder en concreto a esta placa y modelo, lo que haremos será acceder a la BIOS mediante la tecla Suprimir o Delete dependiendo de vuestro teclado. Bien, ya hemos reiniciado el PC y mediante la tecla Suprimir accedemos a la BIOS. Aquí la vemos, yo ya la tengo en español, como podéis ver. Y para poder acceder a la configuración de TPM, lo que haríamos sería darle a Settings en la parte superior izquierda. Y una vez que le damos, lo que nos tendría que salir es Seguridad. Hacemos clic y aquí lo que haremos será Computación Confiable. Clicamos. Bien, como podéis ver, ya nos dice que el dispositivo de TPM se encontró. Es decir, en otras palabras, tenemos TPM. Ahora que vemos que nuestra placa soporta TPM, algo que ya sabíamos porque lo hemos mirado en Windows, lo que haremos será darle clic en Soporte de Dispositivo de Seguridad para activarlo. Porque como podemos, está desactivado. Le damos a Permitir y aquí ya nos sale la selección de dispositivo PTM, que en este caso será PTT. Con esto ya lo tendríamos listo. Una vez que hemos hecho la elección adecuada, lo único es asegurarnos de que tenemos lo que queremos. Apretamos, apretamos F10, le decimos Yes y reiniciamos. Y eso sería todo. ¡Que os vaya bonito!